Música Inició este lunes el proceso de recolección de un millón de firmas en rechazo a la modificación a la Constitución de la República, iniciativa de la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia, la cual se estará desarrollando durante esta semana. Máxima suerte está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía esta información. Máxima suerte está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía esta información. Máxima suerte está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía esta información. Máxima suerte, buenas tardes, cuéntanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y como bien señalas, pasadas las 10 de la mañana inició el proceso de recolección de firmas, donde decenas de personas se han dado cita en apoyo a la iniciativa. El respeto a la Constitución de la República, esa es la motivación que tenemos todos los ciudadanos que estamos en el día de hoy, para recolectar firmas, para decir no a la reforma a la Constitución de la República. Es menester que República Dominicana empiece de una vez y por todas a sembrar un precedente de respeto a nuestro orden jurídico. El proceso de llamado a apoyar la iniciativa fue hecho por el expresidente Leónel Fernández, lo que ha generado rechazo de algunos de los danilistas y reacción de los seguidores del exmandatario. Yo pienso que defender la Constitución no es en la calle, porque en la calle lo que se hace es provocaciones, provocaciones que hemos visto que no tienen ningún resultado positivo. Nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional de manifestarnos en contra de lo que realmente provocará el caos en la República Dominicana, que es una reforma a la Constitución. Una gran cantidad de policías fueron apostados en las afueras e inmediaciones del Congreso, donde se desarrolla la recolección de firmas, un acto calificado por los organizadores como una acción pacífica, en la que solo se busca dejar ver el sentir de la población y su rechazo a una modificación a la Carta Magna con fines reeleccionistas. A partir del día de hoy, sin importar la identidad religiosa o de fe, sin importar la afiliación partidaria, política, a los sectores empresariales, de la sociedad civil, de la cultura, del arte, y a todos los que están interesados en que la República Dominicana se enrumbe por un camino de respeto a la supremacía constitucional y de la no violación de la misma, les convocamos a que se den cita. El proceso de recolección de firmas se estará desarrollando durante esta semana en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es todo lo que tengo desde las afueras del Congreso Nacional. Retorno contigo al set de noticias. Muchas gracias, Maxi, por este reporte. Buenas tardes. En tanto, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía, emitió un comunicado donde garantiza el derecho a las protestas a que tienen los dominicanos, pero también el respeto a la vida y los bienes de los ciudadanos. Este comunicado fue emitido a raíz de las manifestaciones que se realizan frente al Congreso Nacional. Dice que el gobierno ha puesto especial empeño en sostener un diálogo permanente con todos los sectores sociales, económicos y políticos, en procura de encontrar consenso y maneras conjuntas de avanzar en la construcción de un mejor país con más oportunidades, riquezas, empleos y bienestar para sus ciudadanos. En ese sentido, calificó de normal que determinados grupos deseen llamar la atención sobre alguna situación que les merece preocupación o requiera a su juicio la intervención de alguno de los poderes del Estado. Agregó que la convivencia democrática aprecia tales expresiones y la Constitución las ampara. Sin embargo, el ejercicio de un derecho por unos no puede significar la conculcación de derechos de otros. En virtud de ello, el gobierno dominicano cumplirá con serenidad el mandato constitucional de defender la paz pública y el libre tránsito, así como de proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, concluye el texto. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, advirtió a Leónel Fernández que están seguros de que el pueblo dominicano no dará marcha atrás y lo llamó a que deje de estar confrontando una posible modificación de la Constitución, ya que solo provocará caos y desorden en el país. Esther Sánchez nos presenta la siguiente historia. Gonzalo Castillo llamó al expresidente Leónel Fernández a que deje sin efecto cualquier tipo de lucha a través de sus militantes en los perímetros del Congreso Nacional. Le advirtió que están seguros que los dominicanos no darán marcha atrás, esto por las obras que ha desarrollado el gobierno de Danilo Medina. Dejar definitivamente ese accionar de querer asaltar el Congreso y de querer crear desorden y caos en los alrededores de esa institución. Él también miembro del Comité Político del PLD recordó a sus compañeros de partido que deben respetar las leyes ya que la propia Constitución dice cómo debe ser modificada. Respetar las leyes actuales conforme a las leyes. Si la Constitución dice dentro de sus leyes cómo se puede modificar y esas leyes son ejecutadas como la Constitución lo dice, no se está violentando nada. Porque en ningún lado la Constitución dice no me puedes modificar. La Constitución dice me puedes modificar. Eso sí lo dice la Constitución. Se recuerda que el expresidente Leónel Fernández reveló que hay un laborantismo en la sombra, que busca captar legisladores para modificar la Constitución de la República, que vaticinó será un proceso forzoso. Manuela Ramírez les informó. El diputado Henry Merán reiteró que no hay forma de que se extienda la legislatura para introducir el proyecto de modificación a la Constitución, mientras que el diputado Juan Carlos Quiñones denunció que continúan intentando comprar los votos para la aprobación de la reforma constitucional. La historia de la República Dominicana se ha reformado una Constitución en una legislatura extraordinaria. Es más, el plazo que establecería una convocatoria a legislatura extraordinaria claramente no permite, en términos de calendario, una reforma constitucional. Anoche a un legislador de la Constitución número uno de la provincia de Santo Domingo también se le tiró un funcionario para comprarle, para que se venga. Los legisladores que corresponden a la corriente del expresidente Leónel Fernández precisaron que se agotan los plazos y la desesperación se está apoderando de los danilistas, por lo que están recurriendo a cualquier maniobra en procura de lograr introducir el proyecto de reforma, el cual, según estos, desde ya fracasó. El precandidato a senador por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, José Manuel Hernández Peguero, no cree que el presidente Danilo Medina someta una modificación a la Constitución para repostularse por segunda vez. Aseguró que cumplirá con los acuerdos del 2015 y que no empañará su imagen. Yo creo que no hay proyecto de reforma constitucional a iniciativa del actual presidente de la república. Los intereses mercuriales de algunos funcionarios y sectores empresariales que pretenden manchar la hoja de vida del presidente de la república no se les dará. Todos en el PLD queremos la unidad partidaria y eso se logra con el respeto al acuerdo que la cúpula partidaria suscribió en Juan Dolio. El dirigente del partido Morado presentó parte de su programa en el cual se compromete a legislar por la seguridad ciudadana y la familia. El diputado del Partido Reformista Social Cristiano reiteró este lunes su respaldo a los actos en apoyo a la defensa de la Constitución y emplazó a las autoridades de su partido a fijar una posición con relación al tema. Sin embargo, es mi propio colega, Máximo Castro Silverio, quien advierte que mi partido, el Partido Reformista Social Cristiano, no ha fijado ninguna posición en torno al tema que hoy se debate día tras día en este Congreso Nacional, aunque no haya una iniciativa de ley que convoque la reforma. Por lo tanto, soy yo quien en este momento en plazo a mi vocero, Máximo Castro Silverio, y además autoridades de mi partido, de mi partido, sin ponerle una camisa de fuerza para que convoquen los órganos de dirección y discutamos al más alto nivel la posición de nuestra organización. Botello informó que someterá ante la justicia al diputado plebeísta Manuel Díaz El Fuerte por difamación e injuria, ya que el legislador lo acusó de ser un mercenario de la política, imputación que debe ser demostrada en los tribunales. El vocero del expresidente Hipólito Mejía dijo que el gobierno se jugaría el poder de someter la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Edi Olivares dijo que, de igual forma, su partido se enfrentará a esta iniciativa si llega al Congreso Nacional. No le conviene al país que cada cuatro años un presidente ponga en zozobra al pueblo dominicano sobre la base de sus ambiciones continuistas. Ese relajo hay que frenarlo. Y el PRM está comprometido con frenar ese relajo que hace que la constitución sea mucho menos que un pedazo de papel. Olivares acudió a acompañar a Hipólito Mejía a inscribir su precandidatura a presidente por el Partido Revolucionario Moderno. En otra información, ciudadanos consultados por un equipo de CN Super Noticias mostraron ideas encontradas sobre la posibilidad de que Danilo Medina pueda ser habilitado para un tercer mandato. Para nada, ya son demasiados años. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una dictadura? Tiene que ser la oportunidad de otras personas. No es correcto que por tercera vez vuelva a Danilo a reelegirse para la presidencia. Es demasiado tiempo. Él hace muchas cosas buenas. Él ha hecho mucha escuela. Eso es tener a juventud bien. No, 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 no. Ay, no, jamás. Eso ni lo digan. Ay, bien de Aitagracha. Tenemos que darle paso a otro. Tenemos que darle paso a otro. Ya Danilo cumplió. Y la constitución, eso se firmó. Que Danilo no podía elegirse. Ay, ay, ay. Es un pedazo de papel que se modifica cada vez que alguien quiera hacerse un traje a la medida. No, no, debemos darle paso a otro. Entonces nada más hablábamos de Balaguer, que era, que se reelegía, que decía que no iba, que no iba. Y ahora estamos nosotros en lo mismo. Y siempre vamos a parar en lo mismo. Vamos a darle paso a la juventud. Ya, eso pasó, eso pasó, eso pasó. No, Danilo, vaya para su casa ya, que ya está bueno. Eso es negativo. Demasiado ineficiente. No tiene capacidad para antes del periodo. No, no, jamás. Jamás en la vida. Estamos hartos. El pueblo está cansado, amiga. Estamos cansados de la corrupción, la impunidad. Estamos hartos. Queremos un cambio. Un cambio puede ser atroz, porque todo el gobierno que sube, que sea nuevo, que no sea del mismo PLD, viene con avaricia de coger. No, señorita. No. Negativo. Porque el que viene ahora de nosotros es Abinadel, es el que va. Abinadel, presidente, en este país. El PLD no va para ningún sitio, ni el PRD tampoco. El PRM que va. La población está a la expectativa de que el mandatario hable sobre si irá o no a un tercer periodo de gobierno.